Este Día de las Madres sorprende a tu mamá con un hermoso regalo de la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil. Casa Líder se aprovecha de estas ofertas. Este hermoso sillón cama crown por tan solo $199. O esta recámara de seis piezas por tan solo $699. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras cinco ubicaciones de Casa Líderes en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. Y dile a tu mamá cuánto la quieres llevándole muebles de Casa Líderes. ¡Gracias!